de la ciudad de Chihuahua. Puede estar reportando algunos chubascos de forma aislada, pero en sí, gran parte de la República Mexicana con este pronóstico de precipitación lo vemos reflejado hacia Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, aquí en la zona centro, el estado de Veracruz, partes del sur, sureste y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, donde el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas se muestra más que favorable. En algunos sectores se puede registrar localmente fuertes, aunque de corta duración, sin embargo, tienen el potencial de generar encharcamientos, inundaciones repentinas. Por eso es importante extremar precauciones debido a estas lluvias que ya se han estado manifestando prácticamente desde la última semana. Entonces, cuídese muchísimo también de esos acumulados de precipitación. En el Atlántico y en el Caribe tenemos una vigilancia tropical, tiene un 30% de desarrollo y como su nombre lo dice, lo tenemos bajo vigilancia. Y aquí en los espacios de Milenio Noticias, no solamente lo vamos a mantener informado, sino también bien actualizado. Hoy en la Ciudad de México, 25 grados como temperatura máxima, cielo parcialmente nublado, chubascos, tormentas eléctricas hasta en un 60%. Es una historia que al menos se extiende para el día de mañana y para este próximo viernes. La ciudad de Monterrey muestra una tarde cálida con un alto porcentaje de precipitación, en este caso en un 70%, para hoy, mañana y también para este próximo viernes, donde las temperaturas continúan siendo cálidas durante los periodos de la tarde, aunque sin frescas durante las mañanas. 17 con 27 hacia la Perla Tapatía, 50% de lluvia, estas precipitaciones ocasionales que van a estar acompañadas con actividad eléctrica y en sectores como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, San Fernando, prácticamente en todo el estado de Tamaulipas, tienen su porción de lluvia, pero también su ambiente caluroso y bochornoso. Máximas de 31 hasta 34 grados Celsius con nubosidad media y variable. La capital poblana nos muestra un 50% de precipitación, la máxima va a alcanzar los 24 grados, tiempo templado, aumenta esa posibilidad para el jueves y para el viernes, en el caso de León, 16 con 26, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas hasta en un 50% hoy, mañana y el viernes. La parte oriental, Poza Rica y Veracruz, máximas de 32 a 33, Jalapa con 25 grados, 26 en Querétaro y Cuernavaca, 28. Esa tendencia de nubosidad media y variable con precipitaciones durante esta mitad de semana. Toluca no se queda atrás, después de esta mañana fría de 11 grados, la máxima va a alcanzar los 21. Y ahora nos pasamos al pronóstico de la zona del Pacífico, porque tal parece que las precipitaciones también son tendencia hacia Chilpancingo, hacia Oaxaca, hacia Huatulco, con máximas de 26 a 31 grados Celsius. En el caso de Acapulco, nubosidad variable, al igual que en Iztapa, con máximas de 31 a 32 grados Celsius. Es el reporte meteorológico. No se vayan y le cambien. Yo regreso un poquitito más adelante. Los espero. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en esta mañana de miércoles, ya a mitad de semana, público de Milenio Noticias. Es importante que se mantenga actualizado e informado en cuanto a las condiciones meteorológicas, porque las lluvias continúan en gran parte del territorio nacional. Y aunque no sean precipitaciones generalizadas, sí destacamos que tienden a reportarse en diferentes lapsos del día, en algunos sectores localmente fuertes, aunque de corta duración, y tienen el potencial de generar encharcamientos, inundaciones repentinas e incluso también deslaves. Es un panorama que se ha estado reportando en gran parte del norte del país, la región noreste, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, aquí en la zona centro, partes del sur, sectores del oriente y sureste de nuestra nación, donde prácticamente la lluvia se mantiene completamente descartada, es hacia el extremo noroeste y buena parte del norte del país, sobre todo la zona fronteriza, porque la zona centro y sur sí va a desarrollar algunos chubascos y tormentas eléctricas de forma aislada, de forma ocasional. Así es de que muy al pendiente de estas precipitaciones. En cuanto a la vigilancia tropical, tiene un 30% de desarrollo. Esta se encuentra en el Atlántico y en el Caribe, como su nombre lo dice, pues lo tenemos bajo vigilancia. Aquí lo vamos a mantener informado. Vámonos al reporte de la Ciudad de México que esperamos hoy, en esta mitad de semana. 25 grados, parcialmente nublado, con chubascos, tormentas eléctricas hasta en un 60%. Esta historia se extiende para el día de mañana y también para este próximo viernes. La ciudad de Monterrey tiene un alto porcentaje de lluvia, hasta en un 70%, con una tarde cálida de 29 grados. Se extiende este pronóstico para los próximos días. Guadalajara no se queda atrás, tiene su buena porción de lluvia, con un ambiente fresco durante las mañanas. En este caso, la mínima ya reportó los 17 grados y la máxima va a alcanzar los 27. En el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, con nubosidad media y variable, precipitaciones, ambiente, además de caluroso bochornoso, porque las máximas van a alcanzar entre los 31 y 34 grados Celsius. Puebla no se queda atrás, hoy con 24 grados como máxima, parcialmente nublado, hasta un 50% en la probabilidad de lluvia para hoy, mañana y también para este próximo viernes. León, máxima de 26, parcialmente soleado. Tiene también probabilidad de precipitaciones durante las tardes y durante las noches. En cuanto a Querétaro, Jalapa, Cuernavaca, máximas de 25 a 28 grados. En Poza Rica y en Veracruz, entre los 32 y 33 grados Celsius, seguimos con la tendencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Estos sectores que le acabo de mencionar, por supuesto que no van a ser la excepción. En Toluca incluso tienen un 50% después de esta mañana fría de 11 grados. La máxima se va a colocar en los 21 grados Celsius. Chilpancingo, Oaxaca y Acapulco, con máximas de 26 a 32 grados, al igual que Huatulco, con áreas de inestabilidad, nubosidad variable en Iztapa, máxima de 31 grados Celsius. Apatzingán, 35 grados también, con chubascos y tormentas eléctricas. Extreme precauciones y por supuesto también cargue con ese paraguas. Este es el reporte meteorológico, qué placer saludarlos. Continuamos con más. Buenos días.